Eso va a decir, pero no sé dónde lo saqué, entonces mejor no dije, porque tampoco sé qué significa. Ah, ok, ok, ok. ¡Ahí alguien! ¡Ah, cabrón, lo vi! ¿A quién estás viendo, Warbus? Ahorita lo voy a ver. ¡Hola, madre! ¡Ya está blanco! Se me olvidó que estábamos jugando duros. Mira, los robots tienen frente. ¡Eso! ¿Los robots? ¿Verdad que sí? Aquí está lo de Iron Man, por si lo querés. Machine, llevas dos de sal. Ah, no sé. Se van a hacer más rápido las balas. Vas con ese de ti. ¿Cómo? Se van a hacer más rápido las balas por la... Por el de cien balas. Como llevas dos de salto. Va, por eso. Mira, pues. Si vas a querer usar las cartas, vas a terminar con 30 balas, ¿no? Ya viene. Vos, aquí está el poder de Doom. Y ahí está el poder de Iron Man. Ah, tú, ya ves una cepeta o algún poder. Tío, tío, no puedo creerlo. Si vos no hubieras empezado a atacarlo de frente, no hubiera podido dispararle vos. Qué buena estuvo, man. ¡Teamwork! Alguien viene. Ahí mejor llévate a los de Doom. No me había curado, tío. Estaban sobre el árbol. No, 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 no. Me voy a curar vos, que solo me quedan 40 de vida. Bueno, vos tampoco. Te queda mucho. El de abajo no te preocupes tanto porque me parece... Los bots, en vez de irte a ayudar, se quedan aquí conmigo. Salí, tío. ¿Quién nos reclutó? Yo. Por lo mismo. ¿Dónde estás Mushi? Ahí está, Mushi. Ahí arriba, fíjate en la... Dónde está la waterfall. Noooo. Ah, 110 de quité. Muerta. Por eso te digo, vos, este sniper me gusta cada vez más, vos A mí me gusta más el que quitaron, el pesado Ah, el de casa, ¿no? No, el pesado, el que quita 320 No sé cuál es ese vos Yo agarré todo lo que estaba ahí, vos No veo dónde están vos Este es mi robot, yo no sé si está disparando solo por joder ¿O qué puchis? ¿Quién tiene eso, mucha? Yo Eso fue la música de mi graduación, tío No juegas Miércoles, me están agarrando de todas partes, Machine ¿Y Machine? Ah, ya me mataron, si me cae la granada me mataron Machine, me asustaste, cabrón Uf, la madre Ya no sé qué hacer, Machine, estamos en el centro, literal, nos están agarrando por todas partes Ah, no, ahí no hay nadie Ah, sí, ahí tienes ventaja en la montaña Voy a aprovechar a curarme, vos Allá está enfrente, dejadlo, que se maten Es que saben que nosotros estamos aquí Por los bots Por los bots, va Ya estoy curada Ya se los están agachando Ya se echaron los bots Ah, ok Vos, pero la vez pasada los bots me salvaron una peringada de vida, vos A tu derecha, Machine Esa, esa, con tu Ahí Ahí Tienen dos, tres, cuatro Uf, a tu derecha, agua, el mejor Es que está abajo, te está apuntando, es que está abajo, te está apuntando Es que está abajo, te está apuntando Ah, 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 ah Mucha, yo no veo a nadie, hombre Ah, sí, cuando los veas los puedes marcar, por favor, para que no los vea Que hay uno hacia arriba Uf, de dioba Sí, se escuchó Va, yo destruyo la construcción y vos lo matás Uf, tres minutos Nice, así como la vez pasada al video que me mandaste Ah, va a la izquierda Sí, y va arriba Siguen ahí, no Sí Yo creo que ya solo estamos nosotros Los que le están disparando Y ellos van Sí, tú lo oí Ah, ok Machine, yo tengo un botequín, toma ¿Dónde estás? Arriba tuve Ahorita te lo... Uf, están confiando, se pierdan la tienda Me agarraron por arriba, bus Aquí están Oh, la hermosa Ya no tengo escudos, vos, me van a matar No, Machine, a tu derecha Vos, ¿me viste cómo está el círculo de la tormenta? Tiamo Ajajaja Luchaste Y son , son enemigos, creo De verdad Machine, ahí se la vo... No, volalo esta onda Vale No, para abajo, para abajo No, para abajo A, muerto se lo echaron donde queda el otro dónde está lo tiré te lo tiramos el último está en esa construcción más y abajo ya lo vi machine ahorita te lo marco ahí ahí ya me mató estás vos contra él cabrón ahí estamos y tú puedes otro del mira pues para arriba donde estabas destruyendo antes la construcción ahí 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 ahora está pegadito a la piedra abajo si no se ha movido ahí sí ten cuidado que está construyendo ahí está donde te dije ahí está ahí está está abajo ahí ahí eso arriba 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 ahí está abajo 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 ahí 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 ahora eso es todo muy bueno es demasiado buena tío bien sí muy buena muy buena nada más pues es